¿Sabías que uno de los procesos más complejos e importantes dentro de cualquier organización es el de nómina? Pues pensando en eso, Actualice se ha desarrollado para todos ustedes este pack de formatos que contiene 30 modelos para llevar a cabo satisfactoriamente este proceso de nómina durante el 2023. Aquí encontrarás, primero, obligaciones por parte del empleador. Entonces estarán las actas de entrega de dotación, así como el control en Excel de la misma. También podrás encontrar liquidadores de la obligación de pagar los intereses a las estantías, así como la obligación de las prestaciones sociales. Segundo punto muy importante, las operaciones de nómina. Encontrarás diferentes casos prácticos, ejemplos, ejercicios acerca de la nómina de un trabajador que se gana el salario mínimo, la nómina de una trabajadora en licencia de maternidad, la nómina de un trabajador que gana el salario integral, la nómina de un trabajador que ya se encuentra pensionado pero sigue laburando con nosotros, entre muchos más. En el tercer punto encontramos los temas relacionados con la terminación del contrato. Aquí podrás encontrar dos cartas en donde le notificamos al trabajador que se termina su contrato con o sin justa causa. Asimismo encontrarás diferentes simuladores para liquidar las indemnizaciones, contrato a término fijo, indefinido o por obra o labor. Finalmente encontrarás un informe especial en PDF con los contratos laborales. Dale like si te gustó este video y síguenos en www.actualizase.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!